Estamos en la señal de radio 91.9 de la FM, estamos en absolutamente todas las redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter, en YouTube y streaming a nivel internacional www.pboradio.com.p Por supuesto, hemos titulado el tema de hoy para ya despedir la semana, los niños y el verano en casa. Y hemos convocado, por supuesto, a la especialista Nancy Valdivieso, ella es psicóloga, para hablar justamente sobre los pequeños. Hoy Tatianita Mangiari, productora del programa, vino con su pequeña. Y es que cuando no tienen cursos online, cuando no están de repente en casa realizando las actividades educativas, cuando los niños se aburren y no entienden lo que está pasando y las restricciones de por qué los padres los protegen y los encierran. Nancy, ¿cómo estás? Bienvenida. Bienvenida también a este espacio, a todo el público que te está escuchando. Yo contentísima de estar absolviendo todas las consultas que tengan las mamis y bebés. Por supuesto, dudas, consultas, ¿han llegado hasta tu consultorio, Nancy, de los papitos preocupados, por supuesto, por los pequeños, en ese contexto tan duro de pandemia? Bueno, en realidad se está observando mucho las mamis que generalmente tienen el trabajo en casa, porque hay una frustración, ¿no? En realidad están en casa, pero no tienen ese tiempo que ellas quisieran para poder tener más momentos con sus bebés. Sobre todo aquellos bebés que tienen entre los siete meses, un año, en donde ya empiezan ellos a dar sus primeros balbuceos, sus gateadas, sus primeros pasos, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo a través de la vía Zoom o algún otro aplicativo, estamos tratando de orientar a las mamás cómo aprovechar al máximo las potencialidades de sus bebés. Cada bebé es un mundo, cada bebé tiene características, áreas de mejora, áreas, digamos, de atención. Entonces, hay que observar a cada bebé según sus habilidades. Y además, ¿cómo manejar estos, no quiero llamarlo de repente berrinches, vamos, para eso hemos convocado a un especialista, para que nos ilustre además en cómo manejar la situación, ¿pero qué actitudes podemos identificar en los niños que les están pasando mal en esta etapa? Bueno, en realidad nosotros no llamamos pataletas. Sí, por eso lo decías. Sí, conductas inadecuadas o conductas no esperadas. En realidad deben haber, digamos, comportamientos que el niño ha sentido que han dado resultados. Por eso es que tienden a repetir. Por ejemplo, si yo veo que mi niño no quiere comer y quiere el helado o quiere el dulce antes de almorzar, y yo, para que el bebé esté tranquilo o el niño esté tranquilo, accedo a darle el premio. Entonces, yo, como bebé, me voy a dar cuenta que esa es una conducta que a mí me da resultado. Los niños saben dónde pueden, digamos, entender cuál es el talón de Aquiles de los papás. Los niños realmente van conociendo cuáles son los comportamientos. Ellos saben, entienden perfectamente. Sin querer, nosotros estamos reforzando conductas que queremos extinguir. Y en el verano, cuando los niños ya, bueno, extrañan, por supuesto, realizar actividades extracurriculares, ir de repente con los padres al parque, antes a la playa o a la piscina, ¿cómo distraerlos o generar algún tipo de diversión en el verano? Lo que tenemos que hacer es buscar estrategias en el hogar. De repente, si la mamá tenía la costumbre de bañar al niño una vez al día, porque es algo, digamos, estoy hablando de algo que los papás pueden hacer en ese momento, ¿no? Poner la tina otra vez, llenarla, poner piedritas, inflar globos, coger un balde, hacerle huequitos para que caiga como si fuera lluvia. Construir, ¿no? Construir ese mundo de diversión. El hogar se puede convertir en un centro, es como un parque. O sea, yo puedo, digamos, hacer túneles con las sillas de mi casa en plena sala, poner los muebles alrededor de las paredes, tirar una pelota dentro del túnel este de las sillas, hacer gateos, crear circuitos. O sea, no puede ser que los niños, por más que estén en confinamiento, no tengan alguna actividad psicomotriz. Jugar, hacer, digamos, programas de mini-chef en casa, ayudarlos a crear, ¿no? La cocina para mí es un lugar de maravilla. Trabajas la atención, la concentración, porque el niño tiene que estar concentrado para abrir un huevo y para batirlo. Ya el más grandecito encenderá la hornilla, el otro le pondrá el aceite. También pueden pintar, pintar. Hay mamás que ponen papelógrafos en la pared y empiezan a pintar con la témpera, con los plumones, con las crayolas. No puedo limitarme. Yo tengo que ser una mamá, la mejor mamá para mi niño. No hay mejor profesora. No, con eso no estoy diciendo que la profesora nos vea ni pensamiento, no, pero mamá en casa y aprovechando este tiempo se puede convertir en la máster en educación. Todo tiene que ver con la actitud que yo le ponga, con el ánimo que yo me ponga. Pregunto, entro en YouTube, pregunto a la profesora, pregunto a mi amiga psicóloga y así me convierto en la mejor mamá para mis niños. No tengo que limitarme, no tengo por qué limitarme. Si mis niños son creativos, pues yo tengo que ser mucho más creativos que ellos. A ver, antes... Ánimo, vamos. Claro, claro, por supuesto, ánimos. Y antes de iniciar el programa, ese programa inicia a las 10 de la mañana, durante la producción del programa conversábamos aquí con Philip Batters también y conversábamos sobre los niños, ¿no? Y el verano, él tiene dos pequeñas que también está buscando ser creativo y saber cómo distraerlas. Y estuvimos buscando en la agenda que manejamos los productores un psicólogo, una psicóloga especialista en niños. Es muy difícil encontrarlos. Y también debe ser difícil para los padres, y aquí va la pregunta, acudir a un psicólogo especialista para tratar a los niños. ¿Cuándo debemos alertarnos o acudir, tener la... no la necesidad, pero de repente, ¿cuándo podemos acudir a un profesional sin tener algún tipo de temor o no saber si es preciso llevarlo o no? O los padres tienen que manejar y resolver los problemas con los más pequeños de casa, en casa. En primer lugar, el psicólogo es un profesional que te va a ayudar a prevenir. La psicología es una ciencia, pero también tiene un área preventiva, una especialidad preventiva. El niño generalmente se mueve en tres espacios, en el hogar, digamos en el parque, en los cumpleaños, en el colegio. Pero bueno, en este tiempo tenemos dos espacios en donde nos están desarrollando. Entonces, ¿qué vamos a tener que hacer? Con mucho más ojos, con mucho más... una visión más crítica, observar. Observar qué es lo que está pasando con un niño. También observar cómo están sus conductas, cómo duerme, qué come, si se anima, no se anima. Tiene muchos sueños. Los talleres, si bien es cierto, la idea es que sean presenciales, pero en este tiempo, en este tiempo, tenemos que trabajar talleres, digamos, online. Entonces, el taller, por ejemplo, ¿y cómo trabajo yo? Yo no solamente trabajo con un taller y les digo a las mamás, este es el taller, me has que matricular. No, en mi caso, yo tengo entrevistas previas con los padres. ¿Qué es lo que desean? ¿Qué es lo que quisieran? ¿Qué les preocupa? Entonces, dirigimos un poco los talleres. A mitad del taller también tengo entrevistas personalizadas con los padres, porque cada familia es diferente. Es un mundo. Un niño, que de repente es hijo único, no puedo tener un alumno también, que de repente tiene hermanito, otro que puede ser mellizo. Cada niño, si bien es cierto, hay cosas que pueden funcionar para la gran cantidad de familias, pero cada niño hay que respetar las diferencias individuales. Somos únicos, irrepetibles, ¿no? Como esto que es verdad, ¿no? Que cada uno tiene un propio genoma humano, ¿no? Exacto. Entonces, somos diferentes. Si la mamá haya tenido, digamos, de mil isos, igual. No debemos tenerle miedo al psicólogo. El psicólogo es el amigo. En mi caso, bueno, también, yo soy mamá, soy hija, soy esposa. Entonces, trabajo, digamos, tengo que tratar de tener la visión, ¿no? Hay un sano monitoreo. No hay un sano monitoreo por parte de los padres, acompañado del profesional. No le tengamos miedo al psicólogo. El psicólogo es un amigo, sobre todo en este tiempo, en donde se han incrementado muchas cosas, que antes de repente las veíamos como que muy escorajas, pero ahora, digamos... Son más recurrentes. Exacto. La punta del iceberg solamente nos está dando a demostrar lo que está pasando realmente en los hogares, ¿no? Es importante, es importante tener un monitoreo. Si yo, por ejemplo, no sé, me siento mal, de, no sé, tengo un problema de caries, voy, en un piso. Si tengo una pequeña empresa y tengo problemas con el sonar, acudo a un contador. Entonces, si yo tengo algún tema, alguna duda, algo que decidir, algún consejo, pues voy a un psicólogo. Es profesional indicado, ¿no? Un psicólogo especialista, bueno, recomendado, en familia. Es importante. Digamos, y si no le hemos expresado la debida importancia, de repente por falta de información, por un poco de incredulidad, por, digamos, no, yo lo manejo, yo sé cómo criar a los hijos, cuando nadie sabe todo, ni lo de nadie, ¿no es cierto? Y algunos niños pueden presentar cambios físicos, somatización de acuerdo a todo el estrés que tiene el pequeño, que no lo demuestra porque siempre va a sonreír o va a jugar, pero de repente un cambio de actitud hasta que los padres no lo identifiquen, pueden sí tener algunos cambios físicos. Lo he visto en algunos casos con adolescentes. Pero en los niños, ¿se puede dar esto, la somatización? Sí, es muy frecuente la somatización. Puede ser que se le quite el hambre, puede sentir dolorcitos en la barriguita, cefalea, una mirada de un tercero, en este caso un profesional, es importante en este tiempo de desarrollo, en los niños, en los pubres, en los adolescentes. Es importante, y nosotros lo conversamos, de repente es algo una pauta, algo muy puntual, y bueno, con una sesión dos, una asesoría, el tema se puede solucionar. El profesional va a tener este ojo de poder preguntar, ver el ambiente familiar, qué está pasando, de repente hay algún conflicto en la familia, los problemas económicos que nunca faltan, de repente el abuelito o la abuelita enfermó, entonces la mamá tiene que dedicar más tiempo la atención de la abuelita. La familia es un mundo, como ya está dicho, es un mundo, y es una red social, es la mejor red social. Hay un video, ¿no?, de si los padres pueden buscar, ¿no?, la mejor red social. Entonces, hay cosas que podemos ir ajustando en el camino, como un engranaje, que hay que ajustar poco a poco, aceitarlos, una buena monitoreada, el trabajo en equipo, una familia que está completamente, digamos, involucrada en el desarrollo de sus hijos, claro, es más probable, es posible, que salgan airosos de esta tempestad. Ajá. Ahora, se ha interrumpido también la parte educativa de los niños ya no tan pequeños, ¿no?, los niños que ya van al jardín o que tienen los primeros años de educación en la primaria, en las escuelas, y han visto, pues, con mucha dificultad desarrollar el año escolar, como el padre, y no sé si a través de la psicología, de repente a través de la pedagogía, sí, pero un padre de familia, pues, no está preparado para lo que se ha venido nadie, estuvo preparado para eso. ¿Cómo tener como puente a la psicología para introducir al padre y al hijo a esta nueva forma de aprender dentro de caso? Bueno, tenemos que tener en cuenta que lo que está pasando, no hay presidente alguno, no hay. Yo recuerdo que hace unos años, cuando estábamos en la universidad, tenía una profesora que nos enseñaba selección de personal y nos decía, en algún momento de su vida ustedes van a tener que entrevistar, ya sea en forma virtual o por video, a una persona para un puesto de trabajo. Nosotros decíamos, qué raro, ¿cómo dice esto? Así hablándose, no voy a decir la cantidad de años, ya hace muchos años. Entonces, imagínense que ahora estamos haciendo esto, estamos teniendo las consultas online, estamos teniendo los talleres online, estamos teniendo las sesiones de simulación online. De una u otra forma, los padres se han visto entre la obligación y necesidad de involucrarse, ¿no? Esta situación es extraña, pero también es algo natural en los padres enseñar, porque hay una vocación innata en la madre, la madre tiene la naturaleza cocinar, de enseñar, la docencia, no necesariamente tengo que ser profesora, como le decía al principio, ¿no? En este tiempo vamos a hacer todo, no es esa frase de, hay que hacer lo posible, no, no, no va, hay que hacer lo imposible, lo imposible ya, ya se hace, pero lo imposible para poder ayudar a mí, si no entiende la clase de matemáticas, entonces yo, pues, empiezo a leer, me daré un tiempo, me daré un tiempo para poder revisar el libro, preguntar a una amiga, entrar a los tutoriales, yo tengo que darme tiempo, miren, no me van a negar las mamás, cuando le ve, nace, le veis despierta cada hora, para tomar leche, ¿cómo hacemos? ¿Cómo tuvimos ese físico para poder rendir todo el día? De repente hacíamos fiestas durante el día, nosotros sacábamos de donde sea, tiempo de alerta, despierta, para poder atenderlo, aquí, aquí, en ese tiempo, la pandemia, no va a durar toda la vida, si yo estoy pensando, que es una desgracia, que es imposible, que ahora no venga el tiempo, y no tengo que cocinar, ¿qué necesitaré? Me las ingénie, las ingénie para poder administrar mi hogar, mi casa, mi cocina, la limpieza, si tengo hijos más grandes, pues me ayudarán, no sucederán tanto, aprenderán a lavar, hay un montón de mamás, me dicen, bueno, ahora han aprendido a lavar tal cosa, ahora han aprendido a cocinar tal cosa, si no le sacamos la vuelta a la pandemia, la pandemia nos gana, ¿cómo tiene que ver con la actitud? Yo tengo que tener una actitud positiva, para poder empujar a esos chicos, yo tengo que convertirme, es como, mi esposo siempre es ejemplo de fútbol, tenemos que convertirnos en el gareca de la selección, en el gareca de mi sexo, o sea, es así, y ponerlo en temas prácticos, para que, para los papás, porque les gusta el fútbol, para entenderlo, más que los gusta, sí, así, tenemos que convertirnos en entrenadores, un entrenador tiene que ver todo, es la parte de lo que comen, hasta el psicólogo. Mira, me has hecho recordar, Nancy, una nota, recuerdo un reportaje de una mamá que no había terminado el colegio, y que su hijo estaba realizando clases virtuales desde casa, y que no tenían computadora, y que tenían un smartphone, el que podían tener, porque ahora hay celulares de todo tipo de precios, y que tienen, pues, una pantalla táctil, ¿no?, y que tienen acceso a internet, con la pantalla rota, pero aún así, ambos realizaban el mismo año en Aprendo en Casa, y ella, junto a su hijo, aprendía a escribir. A ver, a ver, mira, qué importante lo que tú me cuentas, y así como ella, hay muchos casos, esa es la actitud que necesitamos nosotras las mamás, yo estoy atendiendo a una mamá que está trabajando, antes de la pandemia se fue a Italia, ella no sabe leer y escribir, sus hijos se han quedado acá, ella no puede regresar, ella no puede regresar, bueno, por otras razones no puede regresar, y bueno, ella es analfabeta, ¿no?, analfabeta, pero los hijos ahí están, ella monitorea por Zoom, porque tienen horas, tenemos diferencia de horaria, y ella se las ha como de la forma de comunicarse con sus, y ella regresa en la mamá en un tiempo, que esperemos que sea pronto, pero eso es, es la actitud que no tiene, es la forma, las familias, ahí el empuje, ¿no?, todo, es un trabajo en equipo, hay familias que el papá tenía que dejar de trabajar, ahora los equipos, los hijos ayudan, se convirtió en una pequeña empresa, la que no sabía aprendió, hay hojas de cálculo, el que no sabía empezar, ya sabe hacer estas cosas, y ya hay maravillas que uno puede atender a las familias, ¿no?, lo que está entendiendo, Nancy, Nancy Valdivieso, ella es psicóloga, ha estado con nosotros, ¿dónde te pueden encontrar, Nancy? Ya, yo estoy en el 995-071-090, tengo una página web que es bebefelizencasa.com Bebé feliz en casa, en casa, sí, ahí te pueden encontrar, sí, también, tengo el teléfono, ¿no?, perfecto, Nancy, a ver, feliz en casa, en las redes sociales, muy bien, Nancy, agradecemos aquí en PBO tu tiempo y tu buena disposición, por supuesto, para hablar de estos temas. Muchas gracias, Judy, yo, la verdad, feliz, a mí, este tema, yo trabajo sin darme cuenta, porque esto me encanta, y para servir, se nota, una próxima oportunidad. Por supuesto, se nota, Nancy, gracias. Ok, gracias a ustedes y que les vaya muy bien, bendiciones. Arranca tu día con el magazine más dinámico del Perú, noticias, entrevistas, efemérides, política, espectáculos y todos los deportes, las eliminatorias al mundial, la liga uno y la champions, el lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por TVO Radio 91.9 FM La Radio con Fe. Los astros te serán propicios en TVO por Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. ¿Qué es facilote? Pues... No, eso no. Entonces... No, tampoco. Ya sé. Exacto. Comprar un lote en Centenario es facilote, sin inicial y 12 meses sin intereses. Comprar tu lote, facilote. Ingresa a terreno.p Centenario, más de 90, años haciendo propietarios más fácil.